Vamos a nuestro reporte especial, la Organización Mundial de la Salud asegura que sigue a prueba todavía la utilización de pastillas anticonceptivas para varones. Sin embargo, se tienen avances importantes. Sin lugar a dudas, el ser humano desde hace muchos años ha buscado crear mecanismos para evitar los embarazos no deseados. Entre estas situaciones está la utilización de preservativos externos y también el uso de fármacos, pero este último se utiliza en mujeres hasta hoy. Sin embargo, con la tecnología ahora, el consumo de estos fármacos ya no será solamente para mujeres, sino también para hombres, con una pastilla denominada la pastilla anticonceptiva masculina. ¿Quieres saber más detalles? ¡Acompáñenos! ¿Pero esta pastilla ya está siendo comercializada o aún está en estudio? Bueno, esta pastilla se ha ido estudiando ya más de muchos años atrás para determinar porque siempre era la mujer que existía para la planificación familiar. ¿No es cierto? Si bien que se incentivó en muy poca cantidad la vasectomía para el hombre para evitar la planificación familiar, obviamente, mejorar y se inició el estudio para una tableta de método anticonceptiva para el varón. Pero, ¿cómo actúa este fármaco? Tiene su explicación científica. Este producto tiene un mecanismo de adicción que actúa preferentemente hacia el nivel de los espermios, a nivel de los testículos, la formación del esperma en sí. Inhibiendo la producción del esperma. ¿Cómo va a llegar a disminuir? Disminuyendo la formación de la hormona de la testosterona. Porque la testosterona forma, se forma a nivel de los testículos, mejorando la calidad y la cantidad de los espermios. ¿No es cierto? Y, obviamente, inhibiendo la mortalidad como esta dosis de hormonas que tiene la tableta llamada que usted mencionó. Pero, ¿este fármaco puede tener algún efecto secundario? El especialista, el doctor Ronald Ligerón, nos explica. Pero, tenga cuidado en el sentido de decir, entonces, si yo voy a tener disminución de la hormona testosterona, ¿voy a disminuir el líbido? ¿Voy a disminuir el apetito sexual? ¿Voy a disminuir la cantidad de relaciones sexuales? Porque el dosaje de hormonal se regula para tener una buena erección, una buena eyaculación y una buena satisfacción sexual, es para bajar por el medio del dosaje de hormona. Nosotros medimos con eso. ¿No es cierto? Pero, al margen de ello, podría ser más beneficioso para las mujeres que para los hombres el uso de la pastilla anticonceptiva masculina. ¿Quién le va a tener beneficio así más que todo es la mujer? Porque aquella mujer que tiene problemas de hipertensión, problemas cardíacos, problemas de válices, que no pueden recibir ningún tipo de método anticonceptivo que si no alteraría todo el sistema hormonal, entonces estaría de acuerdo a este tipo de paciente el hombre recibir el medicamento. Según la OMS, aún está en análisis la aprobación de este medicamento para ser comercializado a nivel mundial. Mientras tanto, ustedes, los hombres, ya han pensado en utilizar.